Pero hay otros gobernadores que la deben y que están buscando. La investigación que realiza un juez en el caso del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, determinó que será hasta el próximo 26 de enero cuando concluya la indagatoria. Se realiza contra Medina y dos más de sus exfuncionarios. La Subprocuraduría Anticorrupción solicitó extender el plazo y reunir más pruebas contra el exmandatario estatal, así como contra Rolando Subirán, Robert y Selena Villarreal. El cierre de la investigación fue homologada con la del ex tesorero Rodolfo Gómez Acosta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.